¿Recuerdas que hablamos? La cuarta y la quinta serían mujeres, las dos. ¿Es rubia? Es rubia. ¿Y la quinta? ¿Primer hervor? Primero hervor. La quinta es para sumar a alguien... No quiero decir baqueteada porque se ofende, pero primer hervor. La quinta es porque no terminan de definir la cuarta, quieren a dos y entonces... La cuarta está. La quinta todavía no. Flor estuvo con la cuarta, pero no importa. Hace unos días, te vino una foto con la cuarta. Y ahora Flor, la cara es circunstancia. Ay, Flor sabe todo. La cuarta se va a hacer la gila de acá hasta que empiece el bailando, pero es la cuarta. La cuarta. Bueno, es Laurita Fernández. ¿Para qué vamos a dar la vuelta? Me agarró un ataque de Frenchy. Es Laurita Fernández. Según Polino no tiene esterilidad para hacerlo. Bueno, Polino, problema de Polino. La cuarta jurado es Laurita Fernández. Lauriden Schubert.